hola chicas bienvenidas nuevamente al canal les saluda alure el día de hoy les traigo por aquí un vídeo más con ofertas que pueden hacer en la farmacia de walgreens usando solamente cupones digitales estas ofertas también están bien facilitas de realizar aquí hay dos ofertas que si ustedes quieren las pueden hacer en línea pica para recoger en la tienda o dentro de la tienda pero hay dos ofertas que son solamente para hacerse dentro de la tienda yo aquí les voy a estar mostrando estas ofertas y les voy a estar mencionando cuáles son las que tienen que hacer solamente dentro de la tienda estas ofertas comenzaron el día 16 de julio y se van a terminar hasta el día 22 de julio si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos ahora sí vamos a comenzar con estas ofertas la primera oferta es en el papel higiénico de cotonel esta oferta si ustedes quieren la pueden hacer en línea o dentro de la tienda solamente que en línea nos va a estar quedando un poquito más económico ya que podemos aplicar lo que es un código de descuento estos paquetes de papel higiénico de cotonel de 9 rollos igual a 36 están esta semana en especial en walgreens a 8 99 cada uno aquí vamos a estar comprando solamente un paquete y para él tenemos cupones diferentes en aplicación de walgreens tenemos este cupón de uno de descuento en la compra de un paquete y tenemos este otro cupón de tres de descuento en la compra de un paquete si ustedes todavía no usan este cupón de tres buenísima semana para que lo puedan aprovechar ya que les va a estar quedando económico aquí yo ya estuve agregando un paquete a lo que es mi carrito aquí ustedes pueden apreciar el precio este tiene un precio regular de 10 dólares y está en especial por 8 99 voy a estar ordenando la cantidad de un paquete aquí para este paquete también está funcionando lo que es el código de descuento de sorri 15 nos está quitando algunos centavos por él si ustedes no les funciona ese código ya también les voy a estar mostrando otro código que pueden utilizar aquí les muestro lo que es el código de descuento de sorri 15 me está quitando la cantidad de 90 centavos y también en la parte de abajo ustedes pueden apreciar lo que es el cupón de tres dólares aparte de eso en la aplicación de chop kicks tenemos un reembolso para este paquete de papel higiénico no nos están regresando la cantidad de 400 kicks que equivale a un dólar con 60 centavos de esta manera se ve lo que es el reembolso que tenemos en aplicación de chop kicks aquí si hacen esta oferta como se las estoy mostrando van a comprar un paquete a 8 99 el código les va a quitar 90 centavos el cupón de tres van a estar pagando cinco dólares con nueve centavos pero van a estar subiendo su recibo a lo que es la aplicación de chop kicks esta aplicación les va a estar regresando un dólar con 60 centavos dejando al final este paquete de papel higiénico por tan solo tres dólares con 49 centavos que el precio está súper bien si ustedes todavía no usan esta aplicación de chop kicks y la quieren descargar en la cajita de información les tengo lo que es en enlace para si gustan utilizarlo se los agradecería muchísimo o también encuentran lo que es mi código de referencia también si por algún motivo no les llega a funcionar lo que es el código de sorry 15 pueden utilizar este otro código que es el de fast 10 este de aquí nos está quitando la cantidad de 60 centavos no se está quitando 30 centavos menos pero pues ya es un pequeño ahorro también y si no tienen el cupón de tres que les estuve mostrando pero les interesa comprar lo que es el papel higiénico o les interesa tenerlo porque pues ya se les terminó pueden utilizar el cupón de un dólar que les estuve mostrando la siguiente oferta que les voy a estar mostrando es en los head and shoulders estos esta semana están en especial a compra uno el segundo te queda mitad de precio compra la cantidad de dos y vas a recibir un register rewards de cuatro esta oferta es solamente para hacerse dentro de la tienda tienen un precio regular de 6.99 aquí estaríamos comprando la cantidad de dos dentro de la tienda y para ellos tenemos este cupón manufacturero en aplicación de walgreens de tres de descuento en la compra de dos aquí está como dice la oferta compra la cantidad de dos y vas a recibir un register rewards de cuatro están a compra uno uno te queda mitad de precio vamos a comprar la cantidad de dos uno lo vamos a pagar a precio regular a 6.99 el segundo lo vamos a pagar a mitad de precio a 3.49 en los dos se nos hace un total de 10 dólares con 48 centavos vamos a usar el cupón de tres que está en aplicación de walgreens después del cupón vamos a pagar siete dólares con 48 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un register rewards de cuatro por esta oferta dejándolos por tres dólares con 48 centavos o a un dólar con 74 centavos cada uno que para shampoo de head and shoulders este precio está súper bien y recuerden que esta oferta solamente se puede hacer dentro de la tienda la siguiente oferta es en este jabón para los trastes de gain esta oferta también es para hacerse solamente dentro de la tienda ya que vamos a estar recibiendo un register rewards de un dólar en la compra de estos productos esta semana está nuevamente en especial a un dólar con 99 centavos cada uno compras la cantidad de dos y vas a recibir un register rewards de un dólar y para él tenemos cupón en la aplicación de walgreens el cupón se ve de esta manera si ustedes todavía no lo utilizan es de uno de descuento en la compra de dos entonces recuerden darle clic para que este cupón se les esté descontando al momento de que ustedes hagan la oferta y aquí les muestro de qué manera se ve la oferta a 1.99 cada uno compras dos y vas a recibir un register rewards de un dólar vamos a comprar la cantidad de dos se nos hace un total de tres dólares con 98 centavos estaremos usando el cupón de un dólar que está en aplicación de walgreens después del cupón van a pagar dos dólares con 98 centavos eso es lo que van a pagar pero estarán recibiendo un register rewards de un dólar por esta oferta dejándolos por un dólar con 98 centavos o a 99 centavos cada uno que el precio pues también no está nada mal aquí todas estas ofertas que les he estado mostrando si ustedes tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema y si están necesitando detergente tenemos esta oferta nuevamente en walgreens esta oferta la pueden hacer tanto en línea como dentro de la tienda que es en el tight simply también está el downy y los productos de bounce esta semana están en especial a 4 por 9 dólares aquí para ellos lamentablemente pues no tenemos cupones si ustedes tienen cupón que califique recuerden que lo pueden incluir pueden combinar la oferta comprando aquí pues un producto de cada uno o comprando los cuatro iguales aquí ya es decisión de ustedes aquí les muestro lo que es la oferta a 4 por 9 dólares comprarían la cantidad de 4 si dividen la cantidad de 9 dólares entre 4 nos queda cada uno por 2 dólares con 25 centavos que para productos de tight de downy y también el bounce este precio no está nada mal y pues igualmente si tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema yo aquí estuve poniendo cuatro de estos productos a lo que es mi carrito para ver si me funcionaba lo que es el código de descuento de sorry 15 pero pues no me estuvo quitando absolutamente nada solamente me estuvo funcionando para lo que es el paquete de papel higiénico de cotonel si ustedes compran el paquete de papel higiénico de cotonel dentro de la tienda no van a poder aplicar lo que es el código de descuento solamente van a aplicar lo que es el cupón y pues van a estar subiendo su recibo a la aplicación ojalá pues estas ofertas sean de ayuda para ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado en el vídeo hasta luego